Jorge Benguché es virtual jugador del Boavista de Portugal. Desde hace una semana se especulaba con su salto al viejo continente y hoy es prácticamente un hecho. El corpulento delantero, Jorge Benguché saldrá del Olimpia para jugar en el Boavista de la primera división de Portugal. Según se informó, Jorge Benguché de 24 años cumplirá su sueño de ir a Europa, luego de que ambos equipos llegarán a un acuerdo económico que sin duda generará importantes ingresos al Olimpia. De momento solo falta que los dirigentes del equipo Albo, lo hagan oficial para que el hondureño cambie de rumbos. Cabe destacar que, no es la primera vez que Olimpia hace negocios con el club portugués ya que en el pasado vendió a Brian Bekeles, quien permaneció durante varios meses en esa entidad. Hasta el momento se desconoce de cuánto es el monto de la operación financiera, pero algo es claro, y es que el Olimpia es el equipo que trachó o que mejores transferencias hace. Entre las más recientes destaca la de Albert Elisa al Monterrey por 2 millones de dólares o, la del Chocolozano al Barcelona ve en 1.5 millones de euros.